Hoy le tocó al tenis, a lo que es la carrera de aventuras y también a la liga de veteranos de Carlos Paz. Tres disciplinas, recién lo decía en otras notas, se volvió costoso el tema del traslado, de poder viajar. Valentín Salomón, un chico que tiene una proyección deportiva importantísima en lo que es el tenis, que actualmente está compitiendo en Uruguay, en Unfutur, de ahí tiene un calendario, una agenda bastante cargada en todo lo que hace la competencia y ustedes saben que el tenis es una competencia bastante costosa. Bueno, Susana también que está viajando a San Martín de los Andes, también una competencia, el cruce de los Andes, que es una competencia durísima de la exigencia física, pero también de lo económico. Así que, por esos lados, si nosotros no lo apuntalamos, no tratamos de estar cerca, se pone costoso. Bueno, Susana, acabas de recibir una ayuda económica de parte de la Municipalidad de Carlos Paz. Contanos cuál es la actividad que vos vas a realizar. Bien, voy a participar de una carrera que la organiza el Club de Corredores del Cruce Columbia durante los días 6, 7 y 8 del mes que viene. Así que, bueno, es por etapas de tres días con distancias aproximadas de 30 kilómetros diarios, el primer y último día y el segundo día 38. Tenemos campamentos donde pasamos las dos primeras noches y, bueno, y acá estamos esperando de poder terminarla. Es el primer objetivo. Bien, es el segundo, no lastimarse. Y, bueno, y tercero, si existe alguna buena ubicación en la carrera, por más razón. Bueno, ¿por qué le está conformado el equipo que te va a acompañar en esta nueva aventura? Bueno, voy, o sea, vamos con una compañera de entrenamiento del Cross, de Magui Nieto. Ella es la que nos entrena y nos ha preparado para esto. Y me acompaña mi hijo, que va a ser de chofer. Y, bueno, nada más, somos poquitos. Bueno, es muy importante recibir un incentivo económico para esta actividad. No te quepa la menor duda, es sumamente importante, pero más que importante porque es una carrera costosa, muy costosa. Así que, con la ayuda de la municipalidad y, bueno, y más el trabajo de uno, más los hijos que aportan, hemos podido hacer esta aventura. ¿Hace mucho que te preparás para esto? Yo, en realidad, cuando era chica siempre lo hacía, pero no corría, hacía más bicicleta y otras cosas, pero sí porque iba a ir a tiempo. Y después, a los 54, 54 años, acompañando a alguien que hacía esto, se me despertó el niño. Y, bueno, y empecé. Corrí mi primera 21 con 56 años en el 2016. Y en el 2016 también corrí mi primera 42 en calle. Y después de eso pasamos a la montaña, al trail. Las sierras de Córdoba han sido tu pista de entrenamiento. Exactamente, las sierras de Córdoba, en ellas entrenamos. Somos bendecidos los que vivimos en este lugar porque tenemos todo esto para entrenar que no cualquiera lo tiene. Bueno, estamos con la mamá de Valentín Salomón que acaban de recibir un incentivo económico. Contanos un poco cuál es la actividad que realiza Valen. Valen juega al tenis desde pasillo mucho, desde muy chiquitito. Y, bueno, está intentando sus primeros pasos en el profesionalismo. ¿Cuántos años tiene Valen? 19. ¿Y ahora qué está realizando? Está jugando en Uruguay un torneo, un Future. Es un ATP, pues, o sea, para ranking mundial. Y, bueno, es un torneo como muy importante. ¿Cómo ha sido el año deportivo de Valen? Valentín ha estado nueve meses compitiendo en Italia. Ha estado viviendo allá desde febrero hasta octubre. Estuvo allá jugando interclubes, representando a un club que ganaron, salieron campeones y ascendieron. Y haciendo torneos profesionales en la medida que las fechas de su compromiso con el club le permitía. ¿Es necesario este incentivo económico en la municipalidad? Sí, muchísimo, muchísimo. El tenis es muy costoso, realmente es. Se manejan todas cifras, las inscripciones en dólares, los entrenamientos son muy caros. Bueno, así que una de las formas, por eso este año estuvo tanto en Italia. Porque el club de alguna manera lo respaldaba. Pero, bueno, estando aquí en Argentina es como más costoso. Y, bueno, ¿cuáles son las visiones que tiene para futuro, Valentín? Hacer todo lo que pueda de torneos internacionales y tratar de sumar sus primeros puntos ATP. Ese es el objetivo de él. Así que, encaminado en eso. Gracias. Nos encontramos con uno de los representantes de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Carlos Paz. Contanos un poco cuál es la actividad que ustedes realizan. La Asociación de Fútbol Amateur de Veteranos es una Asociación que tiene 19 años y aglutina específicamente al deporte de fútbol, la categoría más 35 por ahora, y totalmente amateur. Bueno, es muy importante recibir un incentivo económico de parte de la municipalidad. No, o sea, bueno, la municipalidad todos estos años siempre ha sido un apoyo importantísimo. Al ser amateur se nos hace muy difícil mantener la logística todo el año. Se hacen, son 18 equipos que participan, hacen logística para 18 equipos. Es bastante complejo y complicado. Y siempre la ayuda de las instituciones, principalmente de la municipalidad, es bienvenida. Y aprovechamos la oportunidad para agradecer tanto a Sebastián como a la parte ejecutiva, que siempre nos dan una mano. Bueno, ¿cómo ves el crecimiento del fútbol amateur de veteranos acá en Carlos Paz? Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo con una comisión nueva. Me toca hoy presidirla, la comisión, y nos hemos planteado varios objetivos. Uno, conformarnos legalmente con la personalidad jurídica, estamos próximos a que nos salga. Otra, conseguir un predio propio para poder tener nuestras canchas. Hoy andamos alquilando canchas todos los fines de semana. Y la otra, que también ya está casi cerrada, es el convenio con otras categorías. Categoría libre, en categoría más 45, para que forme parte de AFAP. Cosa que AFAP aglutina todas las categorías amateur de fútbol. Después también incluir mujeres, incluir niños. Es un proyecto que tenemos para que sea la asociación por excelencia en Carlos Paz de fútbol amateur. ¿Actualmente cuántos asisten a la asociación? Mira, actualmente son 18 equipos los que participan, 500 jugadores por fin de semana aproximadamente. Esos compañeros por su familia, es un movimiento importante. Y aparte, la excusa del fútbol, ya en una edad más de 35 años, que uno va a divertirse, pasarlo bien, compartir con amigos, compartir un asado. Es el día que todos, la mayoría de los que juegan, lo utilizan para el descargo semanal. Ir con un rato, pasarlo bien, compartir algo con los amigos. Descargarse un poco de toda la jornada laboral, semanal. Y así que, como objetivos, tenemos eso principalmente. Y aparte del deporte, también es cuestión social. Muy genial.